Estamos en el mes de nuestro aniversario. Cumplimos 31 años de vida institucional, siendo a nuestro mayor orgullo el trabajo en equipo por la excelencia académica y compromiso social. Familia Vallejiana, les envío un gran saludo y sintámonos orgullosos por ser una universidad innovadora que forma emprendedores con 12 campos licenciados y con reconocimientos internacionales.